May Porcel todavía a veces uno lo menciona y hay gente que le dice Porcel, casi como preocupado. Te preguntas, ¿qué ha sido de mí en los últimos meses? Desde que me fui. ¡Viva, vida, vida! No tenga un corazón que se abaste al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No lo queremos, no lo necesitamos. A él no se le hizo todo el caso. A su talento no se le reconoció como debió haber sido. Hay cosas que a veces no tienen solución. ¡Suscríbete al canal!